El nombre es Julio César Uribe, yo soy el CEO del ICIS. La idea surge de la necesidad que tienen los laboratorios de conectarse con sus pacientes, de conectarse con los médicos, del mismo paciente que no tenga que ir hasta el laboratorio otra vez a recoger sus resultados, hacer una fila, esperar un papel, una impresión, sino que le llegue directamente a su correo y que él pueda tener una mejor relación así con su médico, que él pueda ahorrar tiempo, que él pueda ser más eficiente y tenga más control sobre su salud. Cuando una aplicación puede llegar directamente al paciente, estamos resolviendo un problema, estamos haciendo que su información le pertenezca, que su información la interprete él y como tal él pueda sacar ese provecho. El paciente va al laboratorio y se toma la muestra. El laboratorio procesa la muestra con la ICIS y cuando está el resultado se sube a la nube. Desde ahí el paciente puede descargar sus resultados y volver al laboratorio a través de internet y puede tener los resultados en su celular o en la aplicación. El beneficio del médico es precisamente que le permite que a través de su documento pueda revisar el récord que ha tenido ese paciente con nosotros y sus exámenes en qué tiempos han estado. Partimos de entregar un resultado del laboratorio a hoy un día, un modelo donde cada vez le estamos dando un valor agregado a esa información. Hoy en día es importante estar sistematizado y automatizado y que todas las dependencias estén unidas unas con las otras precisamente en beneficio del paciente. APSCO es un respaldo muy grande cuando tú llegas a una empresa que no te conoce y que tal vez no ha oído hablar de ti, porque a medida que nosotros tenemos esa presencia en medios ya saben que están respaldados por una entidad del Estado, saben que detrás hay un equipo de personas que todos están trabajando en pro de sacar este producto. APSCO nos ha permitido conocer inversionistas, conocer otros emprendimientos, conocer la competencia y eso definitivamente ha hecho que nuestra idea esté madurando a una velocidad muy grande. Es una plataforma muy grande para que tú despegues, porque la gracia es crear empresa, que tú no te quedes en un emprendimiento ni en una idea que es una app, sino que tú crees un negocio rentable. Todas las experiencias, mentorías, identificar este ecosistema que cada vez se está fortaleciendo más en Colombia nos ayuda a que eso sea realmente un modelo y una empresa hoy en día. Al principio cuando tú empiezas como emprendedor tú no te imaginas que esto puede ser tan bueno. No estás confinado a un rol, sino que tú tienes que saber hacerlo todo y tú todo el tiempo estás aprendiendo de negocio, de desarrollo, de diseño, de mercadeo, de ventas y tú no descubres lo capaz que eres hasta que estás ahí parado haciendo esas cosas. ¿Qué le diría a las personas que están conociendo estas aplicaciones? Pues que hay que arriesgarse, hay que hacer un buen trabajo definitivamente. Tu idea, tú no sabes quién más la pudo haber tenido, pero el trabajo que tú le vas a poner solamente se lo puedes poner tú. Y si tú tienes una idea, la has trabajado, la estás revaluando y aportando todos los días, realmente eres un candidato para este tipo de iniciativas. Esa es una comunidad muy grande donde hay personas que son capaces de absolutamente todo. Es encontrar el equipo que es y quedarse con él. El apoyo del gobierno definitivamente marca una diferencia en lo que se puede hacer. Muchas herramientas que nos están permitiendo que los emprendimientos realmente sean posibles. No te alejes de las personas con las que trabajas. Todos creyeron juntos en lo mismo, todos sigan adelante hasta las últimas.